Un saludo muy especial para todos ustedes, estamos al norte del departamento del Valle, en el municipio de La Victoria, con el primer mandatario precisamente de los victorianos, el doctor Jair Monroy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a estas charlas que hacemos precisamente para que la comunidad se entere cómo van los municipios. Buenas noches, Otoniel. Aquí dándole un saludo muy especial a todas las personas que a través de YouTube mantienen conectados, dándose cuenta de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional. ¿Cuál fue su plan de trabajo precisamente para tomar la administración municipal y qué ha logrado hacer hasta el momento? Bueno, es un programa de gobierno que se le plantea a la comunidad del municipio de La Victoria, muy aterrizado por cierto, ajustado siempre a lo que pudiéramos hacer con los recursos que se puedan recaudar en el municipio por concepto de impuesto predial, industria y comercio. Y de la misma manera pues muy aterrizado respecto de la gestión que pudiéramos hacer a nivel nacional para la obtención de recursos que nos permitieran a nosotros hacer algunas obras que impactaran al municipio de La Victoria. Muy comprometidos con el tema de la cultura, de la recreación, del deporte, de la educación. De la misma manera la vivienda y lógicamente pues trabajando mucho con la ocupación del tiempo libre de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el municipio de La Victoria Valle. En estos dos años de labores hemos venido organizando la casa, ustedes saben que uno entra a estas administraciones y no todos tenemos el mismo pensamiento, no todos estamos tan comprometidos con la comunidad y entonces hay muchas cosas que se dejan de hacer y entonces pues nos toca a nosotros empezar a plantear cosas diferentes y de la misma manera pues empezar a implementar una cantidad de planes que se dejan de hacer en el momento y que los entes de control a cada momento están solicitándole a las administraciones municipales. Entonces ha sido un trabajo arduo, es un primer año de plan de desarrollo, planes de acción que nos permitieran como empezar a darle norte a lo que nosotros pretendíamos a través de un programa de gobierno. Bueno, posteriormente viene un segundo año donde nos enfocamos en la presentación de proyectos a nivel nacional que nos permitieran traer algún recurso al municipio de La Victoria. Gratamente hemos logrado cosas importantes para el municipio de La Victoria. Como quiera de que nuestra comunidad de nuestro municipio requiere una mejor atención en la salud pues hemos estado trabajando fuertemente y pudimos obtener un recurso importante a través del Ministerio de la Protección Social como son 1.400 millones de pesos para la construcción de una sala de urgencias en el hospital Nuestra Señora Lasontes o mejor la ampliación. De la misma manera en el mismo hospital, a través del Ministerio también de la Protección Social ya se está en licitación la construcción de una sala de incineración de residuos sólidos en el hospital. Son dos obras supremamente importantes que van a impactar al hospital y lógicamente a nuestra comunidad. De la misma manera tenemos un recurso aproximado de 260 millones para la compra de equipos en el mismo hospital y con ello pues le damos una mano supremamente importante a la salud de nuestras comunidades. Estuvimos el 8 de noviembre haciendo o firmando mejor unos convenios con el DPS que nos permitieran traer al municipio 1.100 millones de pesos para hacer pavimento rígido en la parte urbana de nuestro municipio. De esta manera pretendemos nosotros pavimentar casi ya, lo mejor que el municipio quede en pavimento aproximadamente el 95% consideramos nosotros y lo que queda por pavimentar es muy poquito. De esa manera estamos desarrollando una mejor calidad de vida a nuestras comunidades y también desarrollando el municipio. Con recursos de regalías estamos ya en la última etapa de lo que tiene que ver la construcción de la cubierta de polideportivo del Parque Los Lanceros, una obra supremamente importante esperada por nuestra comunidad y una obra que supera los 800 millones de pesos. A través de envías, por primera vez en el municipio de La Victoria se consigue un recurso supremamente importante para lo que es el mantenimiento de la vía que del municipio de La Victoria conduce al corregimiento de Miravalles, una vía totalmente deteriorada y que evita pues de que las comunidades de ese sector del municipio de La Victoria puedan bajar a la cabecera a sacar sus productos y esto lo que hace es que los intermediarios pues lógicamente suban ellos y paguen los productos bien baratos a los productores. Entonces nosotros pues con una gestión supremamente importante también a través de envías hemos logrado dos convenios, uno que hace el municipio por 500 millones de pesos para hacer ese mantenimiento que en la actualidad ya se está ejecutando, el otro que firma el señor gobernador del Valle por 405 millones para impactar la misma vía. O sea que quiere decir de que esa vía se le va a invertir en esta administración 905 millones de pesos con lo que esperamos pues quede una excelente vía. En el momento nuestra mayor pretensión es construir placa huella, ¿no? Eso permite pues que la vía quede casi que pavimentada y de esa manera pues entregarle a la comunidad una mejor vía para que puedan hacer los desplazamientos que ellos consideren pertinentes. También conseguimos un recurso importante para lo que es el mantenimiento de la vía que del municipio de La Victoria conduce al corregimiento de San Pedro por 375 millones de pesos también. Es una vía que se pavimentó hace aproximadamente 6 años y que el paso del tiempo pues también la ha venido deteriorando y con eso pues esperamos nosotros impactar esa vía e invertir ese recurso para también darle una mejor calidad de vida a todas las personas que transitan por allí. Estamos desarrollando también en el momento unas Olimpiadas Deportivas Municipales, la segunda de nuestra administración, las sextas Olimpiadas como quiera que las cuartas se desarrollaron por allá en el año 2003. en esta administración hicimos las quinta y la sexta con una cantidad de público en los escenarios deportivos, eso pues buscando siempre la ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes y con ello evitar de que incursionen en esas problemáticas tan grandes que tenemos en nuestros municipios. Con el Ministerio de la Cultura hemos hecho una gestión supremamente importante también. Estamos logrando con ellos una inversión de casi 400 millones para lo que va a ser el amarre de la infraestructura mejor de la casa y la cultura. Vamos a hacer un mantenimiento a esa obra, una remodelación prácticamente y también vamos a obtener del mismo Ministerio de la Cultura lo que son los instrumentos de viento. Todos sabemos que el municipio de La Victoria tiene una excelente banda, escuela de músicos, con ello pues pretendemos dotar a esta escuela porque la verdad ha sido de mucho reconocimiento a nivel departamental y nacional y lo que pretendemos nosotros es fortalecer cada día más esta escuela de músicos y lógicamente pues también todo lo que tiene que ver con la cultura. Con el Ministerio de las TICS también hicimos un convenio que nos va a permitir entregarle a la comunidad de nuestro municipio un punto vive digital donde vamos a tener más de 50 computadores, sala virtual, sala de televisión para que la comunidad de La Victoria pueda también acceder a esos equipos. Estamos en el momento ya a puertas ya de empezar lo que van a ser unas obras también importantes para nuestro municipio como es el mantenimiento del Palacio Municipal, desafortunadamente muy deteriorado hoy en lo que tiene que ver con pintura y con techos y vamos a hacer esa reparación. De la misma manera el Estadio Municipal ha quedado muy afectado por lo que ha sido la inundación del año 2010-2011, también vamos a hacer una intervención allí, vamos a pintar totalmente las graderías, vamos a pintar la cubierta del estadio y vamos también a adecuar unos muros que se cayeron, vamos a cambiar ya el sistema, ya no vamos a colocar muros sino que vamos a colocar unas puertas grandes con muy buenos materiales que lo que nos permiten es que si en el evento de que el río se desborde nuevamente pues abrir las puertas para que el agua entre y por el otro costado pues también vamos a tener puertas para abrir y como entra también sale. De esa manera pues vamos a evitar que a futuro el municipio tenga que estar haciendo inversiones en lo mismo porque desafortunadamente pues cuando el río se ha desbordado se repara con los mismos muros, vuelve y se sale y vuelve y se rompe y entonces pues lógicamente hay un desangre ahí total para la administración y lo que queremos ahorita es evitar eso. Vamos a hacer reparación en las escuelas, Escuela Luis Enrique Zamora, Anessa Marco Fiel Suárez y Santa Ana del Corregimiento de Miravalles. El año anterior hicimos una obra supremamente importante como fue la de entregarle alcantarillado a la comunidad del sector Lallet del corregimiento de San Pedro, una obra que prácticamente se ha pedido de toda la vida y que pues desafortunadamente para esa comunidad en ningún momento les habían prestado atención. Nosotros en el entendido de que hay que brindarle calidad de vida a las personas pues lógicamente hicimos esa intervención con recursos que tiene que ver con Sistema General de Participaciones, sector agua potable y saneamiento básico. Hemos estado de la misma manera trabajando y haciendo obras en el corregimiento del GIN. En lo que tiene que ver con la escuela Antonia Santos y Antonio Nariño, de la misma manera en el barrio en el barrio El Ciprés, en el GIN hicimos un pavimento y les hicimos una extensión del cerramiento de la cancha de fútbol. En el corregimiento de Miravalles estamos adecuando el acueducto de ese corregimiento. Es un corregimiento que solamente les llega agua un día a la semana. Nosotros nos estamos dando la pela, haciendo una gran inversión que nos permita pues al menos tener agua tres o cuatro días en ese importante corregimiento de nuestro municipio. En el corregimiento de San Pedro estamos ya también empezando la etapa precontractual para pavimentar unas vías supremamente importantes también allí y de la misma manera pues adecuando un recurso para hacer unos reparcheos en el municipio de La Vitoria porque la verdad nuestras vías también están muy deterioradas y hace mucho pero mucho tiempo no se les hace ninguna inversión. Bueno, pretendemos nosotros que en esta administración que termina en el 2015 vamos a dejar huella. Creo que ninguna administración en los últimos 15 años creo yo ha logrado lo que nosotros hemos hecho y vamos a hacer porque pues tenemos los recursos prácticamente asegurados y con ello pues nos garantiza hacer una buena administración en nuestro municipio. Importantísimo. Hay una queja constante de las personas que manejan sus vehículos que es la entrada al municipio de La Vitoria de los dos costados y también de la salida o la vía que comunica con la Unión. Esta pavimentación real y contundente hay que contratarla con quién? ¿Con el departamento, con el gobernador, con el presidente? ¿Hay que hacer concesiones con firmas para estos temas? Bueno, en lo que tiene que ver con la vía que atraviesa a nuestro municipio de norte a sur y viceversa pues por la carrera séptima. Es una vía del orden departamental, razón por la cual nosotros no podemos hacer ningún tipo de inversión. Claro, alcalde, porque se ha perdido el acceso acá, ya las carreras ciclísticas ni entran, anteriormente entraban y eso es supremamente importante. Sí, claro, es una preocupación constante de la administración, de la comunidad como tal porque prácticamente es por donde entran los vehículos a nuestro municipio. Desafortunadamente las normas en Colombia son así. Nosotros sí quisiéramos hacerle una inversión a esa vía, por ello pues hemos estado tratando de que a través de la Secretaría de Infraestructura del departamento podamos hacer algún tipo de convenio que nos permita a nosotros intervenir la vía. Desafortunadamente no ha sido fácil, pues hemos tocado puertas pero realmente no es fácil. Entonces pues queda ya hacer, seguir haciendo la gestión a nivel departamental, desafortunadamente pues usted sabe que a estos municipios del norte es muy poco cuidado le colocan los gobernantes y nuestro propósito pues es seguir gestionando, vamos a ver de qué manera podemos nosotros impactar esa vía aquí con el concesionario del occidente. Ellos muy juiciosos y muy atentos a los pedidos de la administración municipal están haciendo unos reparcheos en las vías de ellos y ese fresado pues lo están arrojando o mejor mejorando la vía que el municipio de La Victoria conduce a San José de Holguín y ha sido un trabajo importante. Nosotros pretendemos que este material nos lo envíen aquí a La Victoria y que también con ellos podamos hacer algún tipo de mejoramiento en esta vía para que con ello pues el tránsito de los vehículos pueda ser más ameno para todos los vitorianos y las personas que nos visitan. Quisiéramos, como le digo, intervenir la vía pero desafortunadamente no lo podemos hacer por ser una vía departamental y no podemos invertir nuestros recursos en esa vía porque pues estaríamos inmersos en un peculado, lo que lógicamente nos llevaría a la institución en el cargo y posteriormente a estar entre rejas. Con respecto a los jarillones, bueno, del lado de acá sobre todo cuando se desborda el río por las fuertes lluvias que se puedan presentar, bueno, hace tres años se presentó una terrible inundación no solamente en el municipio de La Victoria sino en diferentes municipios. hemos visto en la internet que avanzaron mucho precisamente en el taponamiento por donde se podría filtrar el agua hacia el municipio. ¿Se avanzó en cuántos kilómetros? ¿Qué falta todavía? ¿Se teme que en una próxima inundación vuelva a ocurrir lo mismo o en menos menores proporciones? Bueno, respecto a los jarillones, con la pasada temporada invernal, la CBC contrató la construcción de un jarillón a la margen derecha del Tinajón, del Sanjón del Tinajón. Desafortunadamente obras se quedaron inconclusas. Hoy estamos librando un, diríamos nosotros, una batalla fuerte con la CBC para tratar de que nos terminen esas obras. Desafortunadamente a veces no entiende uno por qué se reciben estas obras cuando no se han culminado en su totalidad. La CBC ha querido entregarle al municipio el manejo de la estación de bombeo, por ejemplo, y lógicamente la administración se ha rehusado a recibirlas porque no se está cumpliendo con el contrato. Entonces, en esa medida, pues estamos muy atentos a hacerle las peticiones y de hecho pues en eso estamos con la CBC para que nos terminen la obra y de esa manera pues se pueda mitigar en mucha parte el riesgo de inundaciones que corre el municipio de La Victoria. De la misma manera estamos nosotros ahorita en el ajuste del esquema de ordenamiento territorial. Una vez nos aprueben el Honorable Consejo el esquema, pues lógicamente tendremos que empezar a tocar puertas a nivel nacional sobre todo para que podamos generar unos proyectos que nos permitan traer unos recursos que lleven a hacer el realce del jarillón. Nosotros sabemos de que la cota que hoy tiene ese jarillón no es la ideal para tratar de evitar un desbordamiento del río. Entonces lo que tenemos que hacer es, a partir del momento en que se apruebe el esquema, como les digo, empezar a generar los proyectos que nos permitan traer los recursos para hacer el realce de los jarillones. Esto es un trabajo que tenemos que hacerlo de la mano, no únicamente de la administración sino de la misma CBC y de la comunidad y todas las entidades que están comprometidas en estos temas de gestión del riesgo. Eso es muy cierto, porque es más el dinero que se invierte, por supuesto, en retornar a las familias que salen de sus casas porque se le inunda, para cuando lleguen y todo el plan de trabajo, que realmente el dinero que se invertiría si hiciéramos unos buenos jarillones y un buen levantamiento del terraplén para que el agua no se filtre. Sí, yo pienso que es todo de planificación, ¿no? Nosotros no podemos seguir improvisando cada de que se presenta la inundación y inmediatamente llegamos casi que a construir jarillones sobre el agua como nos pasó aquí en la Victoria y eso quedó totalmente inservible prácticamente porque posteriormente se desborda el río nuevamente y las aguas corren por las bases como si no se fuera hecho absolutamente nada y entonces esa es la improvisación que tenemos en nuestro país. Yo pienso que en el momento en que los organismos estatales empiecen a planificar mejor las cosas pues lógicamente tendremos unas mejores obras y con ello pues unos menos detrimentos patrimoniales en nuestro país. Es muy cierto, esperemos que a futuro entonces estas cosas ya no vuelvan a suceder. Con respecto a la tecnología, ya en el momento en que se emitirá este especial con nuestro alcalde del municipio de la Victoria Valle, ya estará al aire la página en internet www.lavictoriavalle.com que nos alegra mucho que vayan precisamente allí las notas de interés para toda la comunidad. Bueno, ese es el propósito que tenemos con nuestro periodista Gregorio Rojas, una persona muy inquieta pues y que mantiene informada a toda la comunidad del municipio de la Victoria y a los residentes en el exterior y a todas las personas que puedan ingresar a nuestra página. Es pues un compromiso que él ha adquirido, un reto pues con esta administración y Dios quiera pues que pronto estaremos disfrutando de la página. El balance de las fiestas que recientemente se realizaron aquí en el municipio de la Victoria con ocasión de un cumpleaños más de vida. Bueno, en cuanto al balance de las fiestas pues supremamente satisfactorio, muy positivo, afortunadamente no hubo hechos que lamentar, tuvimos una muy buena organización, unos artistas bien comprometidos con su trabajo y fueron del deleite de la comunidad, simplemente pues no queda sino felicitar a la comunidad de la Victoria, a las personas que nos visitaron por el buen comportamiento y pues lógicamente esto lo que hace es motivarlo a uno para que poder seguir trabajando por este municipio que tanto se lo merece. Muy bien, ya para terminar, ¿qué pueden esperar los victorianos en el resto que falta ya de su mandato para entregar obras, de repente actividades culturales, deportivas, qué se avecina? Bueno, respecto de lo que se viene, vamos a tener en este año 2014 prácticamente las ejecutorias de las obras que no se han realizado en el municipio pero que ya los recursos están completamente asegurados. Va a ser un año de mucho trabajo donde las personas del municipio de la Victoria van a tener la oportunidad de generar ingresos a través de la infraestructura que nosotros vamos a construir. De la misma manera en el tema de la cultura, en el deporte, en la recreación y también pues metiéndole mucho a lo que tiene que ver con la educación. Este momentico pues estamos ya haciendo también el proceso precontratual que nos permita adquirir un número de 68 computadores para cumplir con un convenio que hicimos con Computadores para Educar donde ellos entregan 180 computadores, nosotros colocamos los otros 64 por un número de 248 computadores que nos permitan pues entregarle una herramienta tecnológica a nuestros estudiantes y lógicamente pues con ello adquirir más conocimiento. De la misma manera estamos en este momentico reglamentando un acuerdo del Consejo Municipal de iniciativa de la Administración Municipal para entregarle becas a un número de estudiantes de nuestro municipio que carecen de recursos para ir a la universidad y en ese propósito también estamos. Yo creo que es un año muy próspero para esta administración y a la comunidad de La Vitoria pues decirles que nuestra administración con toda seguridad va a ser, si no la mejor, una de las mejores administraciones de los últimos 15 años en el municipio. Lo mejor para todos los habitantes del municipio de La Vitoria. Pues alcalde, el reconocimiento para usted por las obras que ha hecho, las que faltan por venir, que inaugurará próximamente y muchos éxitos en los proyectos venideros ya cuando deje la Alcaldía. Bueno, don Daniel, Dios le pague por habernos dado la oportunidad de dirigirnos a toda la comunidad del municipio de La Vitoria, del departamento y de nuestro país. Y pues sí, estamos aquí creo que cumpliendo con nuestro mandato constitucional, con el encargo que alguna vez la comunidad del municipio de La Vitoria nos hicieron cuando nos eligieron su alcalde y pues la meta es no defraudarlos, no, antes todo lo contrario, demostrar que en La Vitoria sí se pueden hacer obras cuando se trabaja con voluntad, cuando se trabaja con amor por una comunidad, cuando se trabaja con entrega, pues lógicamente los resultados se tienen que dar y en esa tarea estamos. Y sin duda alguna, ustedes podrán ver los avances de la administración municipal del doctor Jair Monroy en la página www.lavictoriavalle.com Con mucho gusto, informó Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.